Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran Para el que se muera, cubrir mi familia entera Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Era solo un mural que traigo en la cartera Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Muchos sacrificios pa' cruzar esa frontera Cantando corrido y vengo de Villa Palmera Callejón del Río después de Ismael Rivera Sin echarme las de fiera pero plantamos bandera Vivo en México que viva en mi corrido de cabrones Si muero quiero que me recuerden escuchando mis canciones Prendan blones por montones, cuervo de chivo no detonen Por respeto a los patrones, el tequila y los limones Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran Para el que se muera, cubrir mi familia entera Muchos ni creían porque andaba en mi loquera Era solo un mural que traigo en la cartera Tera 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 Gracias por ver el video